Hola y bienvenidos a Fox Gadget. Hoy estamos emocionados de presentarles una lista de 27 gadgets que están a otro nivel. Estos innovadores dispositivos van más allá de lo convencional y ofrecen características únicas, diseños impresionantes y funcionalidades sorprendentes. Desde gadgets para el hogar hasta dispositivos portátiles y herramientas tecnológicas de vanguardia, hemos reunido una selección que te dejará maravillado. Así que si el video te interesa, ponte cómodo porque comenzamos. Destornilladores de precisión J. En el mundo de la precisión y arreglos locales, los destornilladores de precisión J son un kit completo equipado con varias brocas de acero y una estación de trabajo plegable que facilita tus proyectos de bricolaje y reparación. Con un diseño compacto de apenas 2.6 centímetros de grosor, este kit es práctico y portátil, perfecto para llevarlo contigo a cualquier lugar y almacenarlo fácilmente cuando no lo necesites. Los destornilladores de precisión J son mucho más que simples herramientas. Han sido reinventados para ofrecer una experiencia de usuario excepcional. Con solo una pulsación, enciende una luz LED circular sin sombras para una visibilidad óptima. Además, su instalación de broca magnética a presión y su bandeja de entrada de carga hacen que trabajar con ellos sea una tarea fácil y cómoda. Este kit viene cuidadosamente equipado con una selección de 48 accesorios premium que combinan practicidad y confiabilidad para permitirte mostrar tu talento en proyectos de desmontaje y reparación de precisión. ¿Qué te parece? Roborock S7 Max El sueño de muchos trabajadores es que al llegar a casa no tengan que barrer o recoger la mugre y proceder directamente a descansar. Y para que ese sueño se vuelva realidad está el Roborock S7 Max, un robot revolucionario que combina innovación y eficiencia para brindarte un hogar impecable con solo tocar un botón. Equipado con una base de llenado y lavado con vaciado automático, este dispositivo no solo limpia tus pisos, sino que también se encarga de mantenerse a sí mismo limpio. Con una potencia de succión impresionante de 5500 pascales y tecnología reactiva para evitar obstáculos, el Roborock S7 Max no deja ni una mota de polvo sin atrapar. Su cepillo de barrido de alta velocidad con 735 revoluciones por minuto y movimiento bidireccional garantiza una limpieza profunda y eficaz en todo tipo de superficies, desde alfombras hasta suelos duros. Además, con su tanque de agua de gran capacidad, este robot rapeador puede cubrir áreas de hasta 300 metros cuadrados con una sola carga. ¿Qué te parece? Spinner antiestrés Wigian En medio del ajetreo diario, encontrar momentos para relajarse y liberar el estrés es fundamental para mantener un equilibrio mental y emocional. Es aquí donde el spinner antiestrés Wigian entra en juego, ofreciendo una solución simple pero efectiva para combatir la ansiedad y la tensión acumulada. Numerosos estudios respaldan su efectividad para reducir la ansiedad y mejorar el estado de ánimo, convirtiéndolo en un compañero invaluable para cualquier persona que busque alivio del estrés. Fabricado con materiales metálicos de alta calidad, este fidget toy es resistente y duradero, capaz de soportar el uso diario sin deformarse fácilmente. Por otro lado, además de ser una herramienta para adultos, el spinner antiestrés también es beneficioso para los niños, ayudándoles a concentrarse, calmar su ansiedad y mejorar su atención. ¿Qué te parece? Soporte universal Joy Room Salir a andar en bicicleta es una de las actividades más placenteras para muchos, pero es importante poder llevar consigo el teléfono móvil de forma segura y accesible. Con el soporte universal Joy Room, ahora es posible disfrutar de tu celular mientras montas en bicicleta en cualquier terreno. Este soporte para celular está diseñado para adaptarse a cualquier modelo de teléfono gracias a su cierre de cuatro garras que se ajustan fácilmente al dispositivo. Cuenta con una amplia gama de compatibilidad que abarca desde teléfonos de 4.7 a 7 pulgadas, por lo que no importa el tamaño de tu teléfono, este soporte lo sostendrá de manera segura mientras pedaleas. La seguridad es una prioridad, por lo que el soporte universal Joy Room está equipado con silicona antideslizante que asegura tu teléfono incluso en terrenos montañosos o desnivelados. Además, su capacidad de rotación de 360 grados te permite ajustar el ángulo de visualización a tu gusto, ya sea horizontal o vertical. ¿Qué te parece? Martillo y cuchillo de seguridad Baseus Cuando se trata de situaciones de emergencia en la carretera, contar con las herramientas adecuadas puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. El martillo y cuchillo de seguridad Baseus es una herramienta versátil diseñada para servir tres propósitos en uno, convirtiéndola en una pieza esencial para cualquier viaje en carretera. Este martillo de seguridad de emergencia para automóviles está diseñado para cortar fácilmente los cinturones de seguridad, lo que puede ser crucial para escapar del vehículo en caso de accidente o cualquier otro percance. Su cuchilla afilada garantiza un corte limpio y rápido, brindando una ruta de escape segura en momentos críticos. La lámpara de emergencia incorporada es otra característica destacada de este martillo. Proporciona iluminación en condiciones de poca luz, lo que facilita la visión y la navegación para salir del automóvil. Altavoz Cyberist T7 El altavoz Cyberist T7 te introduce en un mundo de sonido vibrante y colorido. Este altavoz Bluetooth inalámbrico y retro de 20 vatios es una adición perfecta para tu escritorio o cualquier configuración portátil de fiesta. Con su diseño llamativo y tamaño compacto, este altavoz no solo mejora la decoración de tu hogar, sino que también es una excelente opción de regalo para los amantes de la música. Una de las características destacadas del Cyberist T7 es una ranura para tarjetas, que te permite reproducir tus canciones favoritas directamente desde tu tarjeta de memoria. Equipado con tecnología Bluetooth, ofrece una conectividad inalámbrica perfecta para tu teléfono inteligente, tableta u otros dispositivos Bluetooth, eliminando los enredos de los cables y simplificando la transmisión de música. Controla fácilmente el volumen, salta las pistas e incluso responde llamadas directamente desde el altavoz, lo que lo convierte en un compañero conveniente para cualquier ocasión. ¿Qué te parece? Auriculares inalámbricos Vaseus GH02 Sumérgete en una experiencia de sonido inmersiva con los auriculares inalámbricos Vaseus GH02. Con tecnología de localización de sonido y la exclusiva tecnología Vaseus Uniform Axis Dual Drive, estos auriculares ofrecen un ajuste de volumen de chat de juego y una calidad de audio excepcional. Con una increíble duración de la batería de hasta 40 horas de reproducción de audio y una latencia ultra baja de 20 ms, estos auriculares te permiten sumergirte en tus juegos o música sin preocupaciones. Los auriculares inalámbricos Vaseus GH02 también ofrecen una conveniencia excepcional con su modo dual inalámbrico 5.3 que cambia automáticamente entre dos dispositivos conectados para una experiencia de juego sin interrupciones. Equipados con un circuito mejorado para menos ruido y latencia, estos auriculares ofrecen una conectividad estable y sin problemas. Diseñados para sesiones de juego prolongadas, los auriculares cuentan con tejidos suaves y transpirables junto con una diadema ergonómica para máxima comodidad. Además, la interfaz intuitiva te permite controlar fácilmente el volumen y la iluminación con solo deslizar o hacer clic en la tecla correspondiente. Con estos auriculares inalámbricos, lleva tu experiencia de juego y de audio al siguiente nivel. ¿Qué te parece? InfiRay P2 Pro Prepárate para llevar la visión térmica a un nuevo nivel con la InfiRay P2 Pro, una cámara termográfica e infrarroja diseñada para adaptarse a tu dispositivo móvil. Con una impresionante resolución infrarroja de 256 x 192 y una alta densidad de 40 mk, esta cámara proporciona una visión térmica nítida y clara ideal para una variedad de aplicaciones. A pesar de su potencia, la P2 Pro es increíblemente compacta, con un cuerpo metálico de apenas 9 gramos y un grosor de 9 milímetros, convirtiéndola en la cámara térmica más pequeña del mundo. Con un amplio rango de lectura de temperatura que va desde los menos 20 grados centígrados a 600 grados centígrados y una presión de PCB dentro de los 2 grados centígrados, esta cámara ofrece resultados precisos y confiables en una amplia gama de situaciones. Ya seas un ingeniero, contratista o simplemente un propietario preocupado por la seguridad de tu hogar, la P2 Pro te permite detectar fácilmente los peligros relacionados con el calor y evitar posibles riesgos. ¿Qué te parece? Pulsera de cuero USB eOnline Llevar un cable de datos ya no tiene por qué ser aburrido o incómodo gracias a la pulsera de cuero USB-C de eOnline. Este innovador accesorio combina la funcionalidad de un cable USB-C con el estilo de una elegante pulsera de cuero. Perfecto para el día a día, esta pulsera te permite llevar contigo la conexión que necesitas sin sacrificar espacio o estilo. Con tres tipos de enchufe a elegir para dispositivos OEM, dispositivos tipo C y micro SD, este cable USB-C es versátil y compatible con una amplia gama de dispositivos. Ya sea que necesites cargar tu teléfono, transferir datos o conectar tu dispositivo al ordenador, la pulsera de cuero USB-C de eOnline es la solución perfecta. Además, la pulsera de cuero también es cómoda de llevar. Está tejida con materiales de alta calidad que son suaves y lisos al tacto, garantizando una experiencia cómoda durante todo el día. Soporte cargador magnético Vaseus El soporte cargador magnético de Vaseus es mucho más que un simple cargador inalámbrico para tu celular en el coche. Con una potencia máxima de 15 voltios y luz ambiental dinámica, este cargador ofrece una experiencia de carga avanzada y estilizada. Su diseño magnético asegura que tu dispositivo se mantenga seguro y estable mientras conduces, sin importar las condiciones del camino. Este cargador inalámbrico es compatible con una amplia gama de teléfonos, incluyendo modelos como Sony Xperia, Samsung S20 y Note 10, así como los últimos iPhone y dispositivos Xiaomi y Huawei. Además de cargar tu dispositivo de forma rápida y eficiente, el soporte cargador magnético de Vaseus también agrega un toque de estilo a tu coche con su elegante diseño. Ya sea que estés en tu camino al trabajo o de regreso a casa, este cargador te brinda la conveniencia de cargar tu dispositivo sin necesidad de cables molestos. Simplemente coloca tu teléfono en el soporte y disfruta de una carga segura y rápida mientras te trasladas. Con el soporte cargador magnético de Vaseus, nunca te quedarás sin batería mientras estás en movimiento. ¿Qué te parece? Mini refrigerador USB El mini refrigerador USB es la solución perfecta para mantener tus bebidas frías mientras estás en movimiento. Este pequeño refrigerador se conecta fácilmente al puerto USB de tu automóvil, ahorrando energía y siendo respetuoso con el medio ambiente. Ya no tendrás que conformarte con bebidas calientes mientras conduces, ya que este refrigerador mantendrá tus bebidas frías y refrescantes en todo momento. Con capacidad para almacenar bebidas, aperitivos y comidas pequeñas, el mini refrigerador USB es ideal para llevarlo contigo en tus viajes. Su diseño compacto está pensado para encajar perfectamente en el asiento trasero de tu coche, lo que lo hace muy conveniente para aquellos que pasan mucho tiempo en la carretera. Ya sea que estés en un viaje largo por carretera o simplemente dando un paseo, este mini refrigerador te asegurará que tus bebidas estén siempre a la temperatura adecuada. ¿Qué te parece? Luces de video Ulanci Las luces de video Ulanci son una excelente adición para los amantes de la fotografía y los creadores de contenido que buscan una iluminación versátil y creativa. Con una mini luz de cámara LED recargable de 2000 mAh, estas luces ofrecen una amplia gama de posibilidades con 95 colores diferentes para elegir. La potente batería de iones de litio de 2000 mAh garantiza hasta 10 horas de uso continuos lo que te permite trabajar sin preocupaciones durante largas sesiones de fotografía o grabación de videos. Además, su cómodo puerto de carga a través de USB-C te permite recargarla fácilmente en cualquier lugar lo que la hace perfecta para usar sobre la marcha. Estas luces no solo ofrecen una iluminación brillante y duradera, sino que también son extremadamente versátiles. Ya sea que necesites iluminar tu estudio, crear una atmósfera especial para tus videos o añadir un toque de color a tus fotos, estas luces de video Ulanci te brindan la creatividad ilimitada que necesitas para destacar en tu trabajo. ¿Qué te parece? LLAVERO INTELIGENTE FENIX La mayoría de personas llevamos con nosotros diariamente llaveros para no perder las llaves del hogar, trabajo o auto. Pero el llavero inteligente FENIX E03R es mucho más que un simple accesorio para tus llaves. Es una potente linterna portátil que te brinda la iluminación que necesitas en cualquier momento. Con un diseño compacto pero potente, esta linterna emite un máximo de 500 lúmenes y arroja la luz a una distancia de 90 metros, ofreciéndote una visión clara incluso en la oscuridad más profunda. Su construcción de metal mecanizado a partir de CNC y su tamaño de alrededor de 5 centímetros de largo la convierten en el compañero perfecto listo para ser llevado a cualquier parte. Lo que hace que la linterna FENIX E03R sea aún más especial es su luz de respiración única construida alrededor del interruptor. Además, su puerto de carga USB tipo C permite una recarga rápida y conveniente para que nunca te quedes en la oscuridad por mucho tiempo. La FENIX no es solo práctica, sino también resistente. Con una clasificación IP66, es resistente a salpicaduras de agua y polvo, lo que la hace ideal para un uso en exteriores o cualquier situación adversa. ¿Qué te parece? Repelente de mosquitos FlexStyle. Cuando se trata de disfrutar al aire libre, estar protegido de los mosquitos es fundamental para una experiencia placentera. Con el repelente de mosquitos FlexStyle, puedes compartir con la naturaleza sin preocuparte por las picaduras molestas. Este ingenioso dispositivo es más que una simple lámpara. Es un poderoso aliado en la lucha contra los mosquitos con una zona libre de mosquitos de hasta 50 metros cuadrados. FlexStyle ha invertido 10 años en investigación para desarrollar una tecnología líder en repelentes de mosquitos al aire libre. Su tecnología de eficiencia de calentamiento ultra alta garantiza una experiencia repelente de mosquitos óptima con una rápida acción que proporciona una zona de protección en tan solo 50 segundos. Además, la lámpara repelente de mosquitos FlexStyle cuenta con características de iluminación para campamentos al aire libre, con 4 niveles de brillos ajustables que pueden alcanzar hasta los 400 lúmenes, manteniendo a raya a los mosquitos en un área de hasta 50 metros cuadrados. ¿Qué te parece? Teclado CLX-V1 En cuanto a teclados inteligentes, el teclado CLX-V1 es mucho más que un simple teclado inalámbrico. Además de ofrecer una experiencia de escritura cómoda y eficiente, este dispositivo cuenta con un panel táctico incorporado que permite una interacción más intuitiva con las aplicaciones. Gracias a la tecnología patentada Towson Case, desarrollada por Clevetura, el CLX-V1 es capaz de leer gestos y controles deslizantes táctiles para una mayor versatilidad en el manejo de aplicaciones. Este teclado innovador es el primer producto en utilizar la segunda generación tecnología Towson Case. Equipado con interruptores de tierra, teclas de perfil bajo y retroiluminación RGB, el CLX-V1 ofrece una experiencia de escritura premium, pero lo que realmente lo distingue es su panel táctil, que permite a los usuarios desplazarse, deslizarse y realizar gestos directamente sobre la superficie de las teclas. Los gestos táctiles que pueden realizarse con 3 o 4 dedos pueden programarse de diversas formas para adaptarse a diferentes aplicaciones. Por ejemplo, los controles deslizantes táctiles pueden ajustar el tamaño del pincel en Photoshop o el volumen del audio en otras aplicaciones. Estas acciones pueden personalizarse tanto para acciones específicas de la aplicación como para acciones estándar. ¿Qué te parece? Y bueno amigos, con estos auriculares hemos llegado al final de este video que espero haya sido de tu total agrado. Te invito a suscribirte si es que no lo has hecho. Un abrazo y nos vemos en el siguiente video.